esa gente fueron a canistán fueron a vietnam mire para el derecho para lante esa gente han ido a la guerra han ido a irak esos son unos soldados de verdad haga un disparo ahí derriba el blanco sí falló no no falló nada eso lo editamos y decimos que sí que le dio párense ahí los tres rápido su misión va a ser la siguiente ustedes van a estar armado aquí en esa área en esta área te van a estar sentado o parado como ustedes quieran puede sentarse allá también más allá como ahí adentro está haciendo una calor del diablo el que entre ustedes le disparan a menos que sea juan antonio mariana o la chichi de juan el que venga para que entrar le disparan ok así que ya saben soldado